La utopía neoliberal está basada en una metáfora y en una idea general de economía de la muerte, por la cual todos luchan encarnizadamente contra todos y unos ganan siempre a costa de los otros. Los participantes en la batalla concurren de preferencia con el cerebro vacío y el corazón herado.